Ya no basta moralizar, ya no basta pontificar, porque para fin de siglo, millones perecerán. De nada me sirve venderme los ojos, de nada me sirve que el que es para otro, cerrar la puerta de nada me sirve, porque va creciendo el mal de fin de siglo. Síndrome de muerte, cuido mis amores, síndrome de muerte, libre y protegido, mis amores, cero positivo. Nos mantiene la fecha, el más duro enemigo, el dolor más odioso, al amor conferido, siempre actúe en el desgrimio, mi pecado cariño, al amor conferido, al horror los marinas, de caer un día mal herido, mi poder vivo y pocos, quiero que estés a mi lado, porque muchos me abandonarán. Música Nos mantiene la fecha, el más duro enemigo, el dolor más odioso, al amor conferido, siempre actúe en el desgrimio, al amor conferido, siempre actúe en el desgrimio, infectando cariños, al amor querido, al horror los marinas, de caer un día mal herido, mi poder vivo y pocos, quiero que estés a mi lado, porque muchos me abandonarán. Música Música Si no me devuelves, cuido mis amores, sincero positivo. Música 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 Música